ya all I need is one mic casco contra force casco contra force, primera batalla Nacho, estoy nervioso porque yo no puedo tomarme un café a las 7 de la tarde y me lo he tomado, rey por aguantar aquí en el stream, por estar a Stibowski ¿me lo notas? pues es lo que hay ¿qué quieres que te diga? peor sería tomar otras cosas raras señores, sorteo en la entrada hostia, que alto está esto, ¿no? va a consultar tácticas eso pasa por dejar la birra por el café si me hubiese tomado 5 birras, ya te digo yo que estaría más tranquilo que la última vez que estos dos señores se enfrentaron en un escenario fue en ni gran y saltaron muchas chispas va a empezar Hazaro, primera batalla force contra Zasko Master oye, esto está muy alto igualmente, ¿no? eso es una mierda, papá, ¿querí freestyle o no? verse lo tienes let's fucking let's go empieza en la verdadera, auténtica detonación en su agujero hago una perfora en 3, 2, 1 en 3, 2, 1 pero sin ningún decoro, valgo más que el oro el forcego, el a calcetín es el solo pero ¿sabes por qué es el calcetín el mongolo? porque en fiestas de navidad le veguemos todos yo, básicamente damos galletas lo he entendido, os digo el doble lo he sentido en la letra eres como una botella, estás medio vacío después de que te dé caliente tu culo queda frío madafaka seismos destacan es una botella que descorcha de champaña esto es la caña yo soy un cabrón, tengo precisión y prendo el mayor carbón de España hey, hago una puta hoguera con ello no sé que te desespera cadena en el cuello, cabrón soy lo que no te esperas no soy cabrón, soy el más cabrón de la frontera hey hey, tienes la mente sucia como Hermión Granger o tienes la mente limpia yo voy a teñir de rojo la 641 con tu cabeza y qué maravilla es la etapa del congreso por eso eres una rata y yo te vuelo la tapa de los sesos tú no haces eso porque no destacas en el tren de rimar bien versos no, sabes lo que hago yo al force como un pony le montó él quería rapear y rimarlo como yo pero nunca lo hizo bien por eso el tren se le pasó bueno, dos párrafos buenos de Zasco en este inicio la verdad, el sonido está siendo terrible está petardeando todo el rato espero que lo solucionen pronto porque parece que mi monitor está haciendo palomitas literal, terrible dice que el tren se me pasó pero es que el tren ha vuelto y ahora te atropelló me parece que te gano mi pana tú no puedes ir a la embajada porque no puedes pasar por la duana te pillan 50 kilos de marihuana el problema es el camello al que se lo comprabas cómo vas a ganarme hermano si yo soy brillante tu polla es pequeña y tu cerebro es un guisante las dos cosas, hey, puta ratas a pandija le gano, le estoy metiendo la fija qué coño te piensas maldito idiota Santiago, repul dos veces la lista de derrotas ya le maté tres veces porque nos comparan hey, lo siento idiota pero eres un hombre bala creo que el modo está yendo muy lento le clavo las uñas, soy de coruña en esto hey, me parece que te gano yo le doy con las uñas, te mataré aquí en Santiago te hago de terror es cuando te ponen contra mí parece una puta novela de Stephen King hey, yo, este no me gana me la jalas con la mano ¿eres la familia Adams? no sé qué te pasa aquí te quedaste dormido y te despertaste en Elm Street lo siento chiquilla yo soy Toretto porque hoy vengo a toda pastilla ha adelgazado Manel pero hasta en los huesos soy un hueso muy duro de roer creo que han fallado algunas palabras a nivel de timing en el incremental mode este igualmente he visto a Force mejor que a Zasco ha tenido un oasis ahí en medio del minuto un poco... pero... pero ha iniciado bien y ha terminado bien no, Mecha no he jurado, Garman es Mr. Ego Ray ahora bajaron el sonido tenía ganitas de esto si hablamos de tendencias es porque yo en esta competencia soy el mejor porque tú no eres el teniente, yo no soy la tendencia soy el intendente hey, acaso no lo ves como es que yo te gano hermano este es un retrasado creo que el nuevo trending topic ya lo habéis visualizado aparece un castor muerto en un evento de Santiago muy bien Force no la alivio por eso vas a sufrir como si fuese quimio sabes que en mi estilo te causa autodependencia por eso ahora solo tendrás mucha tendencia al suicidio el Force nunca ha estado en tendencia el Force en sus neuronas tiene su contingencia él no está en tendencias para siempre está en Twitter pero resulta indiferente no hermano te equivocas gano en las competencias la gente sabe que nunca pierdo mi esencia sí que estuvo una vez en tendencias cuando me faltaste al respeto en esta competencia muy bien Force soy el mejor aquí no hay réplica mi polla es muy grande de forma genética la tengo así como la celebración ahhh por eso más que nada siempre lo malogro vamos a aplaudirle a todo el logro para una vez que entra en tendencia y el mérito ante otro puto maricón te voy a insultar y a pegarte un palizón te pego una bala sientes la calamidad tu carrera está truncada por tus malas amistades mi hermano todos te dicen que no eres extraño que eres el mejor en las batallas de gallos que nunca serás un aldeaño no hay peor amigo que el que nunca te dice tus fallos los siete hijo de puta te voy a matar eres un drogadicto y no vales para rapear eres un puto yonki y no eres profesional soy tu mejor amigo te digo la verdad yo también te la digo que duda no te quepa eres un retrasado y un mister chepa porque me parece más cruel no decirle un retrasado que no lo es aquel cabrón no lo sepa deeeeeee ehehe jejejeje tengo verdad en las cualidades que he soltado y estas en la mierda por las amistades que has juntado muy buena muy buena esta ronda muy buena esta ronda estas dos Superfocus es una batalla de exhibición y está siendo súper divertida, muy ofensiva como tiene que ser Force ha empezado muy bien y Zasco se ha repuesto muy bien también sí señor, sí señor, muy divertida me gusta, me gusta 8 de la tarde, cuando sean las 9 y pico habrá que pedir algo de cenar, amigo, porque no tengo ni chance de hacerme algo, eh DJ y Force y trapea a verse contra Zasco, eh, cuidado me he equivocado, no sabía cómo es mi tildo es que cuando tomo café voy totalmente loco cuando termina en Eza me asusto lo que tú no sabes es fluir, yo te suelto el esquí yo te tiro el esquí, tú te aprendes mi esquí porque suelto es free te mato seguro que sí, tu rima inválida en esto de free, eres un animal porque el tiempo a diferencia de los demás pasa más para ti un año para los demás son 15 para ti estás muy envejecido en esto del free, por eso lo parto todos me conocen en este ato los altavoces impacto, este es el caso de Force Mimbato en el que ella con 12 aparentaba de 84 oh no es un viejo que lo flipas solo verle la cara de marica que tiene ya se me revuelven las tripas le conoce toda España Santiago también a Coruña y en todo el mundo el nombre en puñas es el jorobado a Coruña todos te conocen todos lo saben pronto voy a intentar meterte otro combo para ser más amable el nombre de corte en la rima sale rentable lo utilizan como soporte para las tablets última eres pésimo eres malísimo te tengo rencor tú sientes dolor y eres jorobadísimo jorobadísimo eres pésimo mi estilo excelentísimo tú eres un malo y patético y esto lo tenemos todos clarísimo cambio yo la verdad que yo te mato porque vengo rapeando para romper el ritmo la gente sabe que yo he vuelto pero he venido cambiando porque vengo para ofrecer algo distinto la verdad que yo sí que estoy listo me habla de chepado pero yo ya lo he visto aunque tiene que ser muy jorobado convivir contigo mismo vaya persona de mierda yo aquí le repito porque me pongo a rapear sin embargo en esta competencia yo he envejecido porque pasan los años brother tú tienes mala cara y es culpa de tus acciones ¿por qué te drogas tanto? ¿por qué fumas a montones? lo de decirle drogadista a Zasco no merece nunca ¿eh? en tus riñones anda y no me jodas tonterías si te drogases menos tendrías más buenos días anda ya irregular mejor que me chupes para la polla porque la gente sabe que si yo me pongo a rapar a este papo le voy a sacar como un caballo de Troya anda chapal sabes que yo mato al Zasco que lleva la corra de Monster pero un monstruo se está enfrentando este ¿qué cojones es lo que me va a contar? me dice de mi cara que es muy fea la verdad tú también eres muy feo compañero pero nadie te lo dice porque eres muy rapero o sea si eres youtuber eres un gordo de mierda en cambio eres una gran persona si todo el día fumas piedra me parece de coña hijo de puta a mí me respeta mi padre a ti no te respeta Tupac esta última fase del discurso de Force no la he entendido si eres un youtuber eres un gordo de mierda si eres un rapero te respetan porque fumas piedra a mí me respeta mi padre a ti no te respeta Tupac por favor que alguien me explique lo que está pasando porque yo me he quedado como viendo el teletexto ¿qué cojones? mira la verdad loco solo eres un mentecato y pierdes contra Force porque eres un niñato él es el más artista del campeonato pero se acerca Chuti para preguntar el formato es que es de coña pregúntale a mis amigos hoy vas a perder cabrón yo vuelvo renacido eres una puta mierda y tienes que ser jodido me siento mal solo por estar contigo ¿qué coño pasa? ¿qué cojones tú me vas a contar? este papo la verdad que yo le voy a reventar es Ginés que usa un desodorante con olor a CBD ¿cómo es? puta mejor si te agachas y me la chupas me tira de feo que está contando a ti te gusta más el queso tiene los dientes largos lo siento retrasado chico yo si le mordifico ¿por qué muere el freestyle? voy a decirlo porque depende del esferfo de cuatro drogadictos subnormal que cojones me vas a contar yo soy feo y rapeo mal pero sabes que también soy profesional yo me drogo puto paquete aunque droga todo el mundo me respete tú sin embargo te equivocas yendo a manchete y te voy a dar las putas lecciones de primeras al día me fumo dos porrete ¿veis que mis neuronas se arremete? en cambio el force por algo está flaquete porque la grasa que le falta es la que ahora se mete te queda claro compañero o tengo que dejar tu dignidad en el suelo no sé lo que comprendes aunque pierdes kilo es tu dignidad la que pende de un hilo estás tranquilo no lo conoces se lo digo es un buen idioma entonces no no te desplomas bro yo te dejo en coma con flow que seguidas destroma dos los que por tu hombro se asoman tor yo soy gente de desproma pronto te dejaré en coma tú vendes tu versión y es una broma tú solo eres ejemplo de puta superación de cromosomas no tienes don y nunca accionas yo no tengo compasión me la chupas y te apasionas me la chupas y te apasionas ha sido la frase con la que ha cerrado Zasco este round en el que creo que ha estado por encima de Force la verdad que Force ha empezado muy bien pero creo que se está desinflando con el paso de los rounds y quiero agradecer a Ángel Hernández que dice que me tira su prime porque su plan del sábado es ver a su padre reaccionando a FMS mientras se bebe 75 copazos por 20 meses lleva este señor en la casa amigo gracias señor te beso fuerte Ángel gracias por ese prime amigo le va a voler el doble tira de drogadicto y el cabrón viene del norte ojo a Capela Vars pero Force dinos la verdad sin corte como has adelgazado tanto sin hacer deporte los gallegos los del norte tenemos droga pero no la consumimos la vendemos para que se mueran los alicantinos Evil Force is coming otra vez y este pavo vive en una organización pero el pavo se las da de narco como que es ginés pero quiere ser sitomizasco sitominyanco sitomizasco pero hermano también quiere acabar con los gallegos el pobre hombre por eso no te conoce ni tu nombre de hecho se hizo la vasectomía al pobre hombre para que no le naciese otro hijo más de Force deforme de Force ok cuando Skone mencionó a tu padre tú casi le pegas en la competencia así que supongo que entenderás que ahora responda con la misma contundencia yo y el padre habla de de su padre pero la verdad que hay que ser un capullo porque yo no sé lo que es el rap pero tú de padre no sabes que es el tuyo no se equivoquéis el padre habla de su padre ha sido una rata en cuestión de supervivencia ha estado activo y ha tenido paciencia pero el tiempo en su cara es una inclemencia el tiempo en mi cara es una inclemencia por una vida sana y no la drogodependencia tú acaso que tienes tres mansiones haces deporte si estás todo el día fumando puto mediocre no tengo tres mansiones pero las tengo en hierba y tú eres un zoquete mete mierda que va a preferir un boquete en la entrepierna porque hoy vas a sentir como el ojete se te quiebra ¿tienes tres mansiones en hierba que es un normal? pues coge tus mansiones las puedes localizar esa cosa me sacó soy inigualable este pavo no es un prepuber los buenos narcos en verdad no lo presumen los buenos narcos en verdad no lo presumen yo no lo presumo quítate el cerumen que no soy narco es lo que te digo narco yo no soy los narcos son mis amigos yo lo siento yo aquí soy una leyenda que me quiten la cera dicen su jerga podría quitármela en la competencia pero prefiero quedar sordo a seguir escuchando mierda a seguir escuchando mierda piénsalo si tienen las cejas como un fucking archipiélago no hace falta ser este y pa deducir que tu padre es panda pájaros y tu madre es murciélago si lo siento idiota tú eres una puta mierda ha visto mis cejas las ve de cerca mis cejas son las más grandes de la tierra si me las pinto de blanco te mueres a los 30 pero hermano me voy a reventar por eso veis sus cejas como le brillan nunca se las cepilla si a veces cejas él lleva un abrigo de chinchilla no me cepillo las cejas mi parce porque siempre me estoy cepillando a Zasco Marte te gané en este compite comerme la polla los chupapollas de Twitter comerme la polla los chupapollas de Twitter Zasco dice tienes las cejas como un puto archipiélago tu padre era espantapájaros tu madre murciélago hermano hermano yo con esas cosas estoy totalmente fuera de sí o sea lo de Zasco a nivel técnico y a nivel de insultación es un grado que cuando alcanza la excelencia es algo inevitable o sea no te puedes resistir a esta movida yo soy de ver como se atoran con la boca llena son el panadero a última hora no tienen ni una barra buena vine a documentar el aguacero no a ser el tonto que saluda tras el reportero no a ser el tonto